bien qué tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo conectar un motor de estos por ahí nos encontramos con estos tres cables y no sabemos cómo proceder para conectarlo en este caso tenemos estos tres colores amarillo celeste y rojo la forma más rápida de identificarlo es la siguiente lo que voy a hacer es tenemos un punto acá tenemos otro punto acá y otro punto acá ¿no es cierto? lo que voy a hacer es poner rojo este va a ser celeste y amarillo bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agarrar nuestro tester o multímetro como algunos y lo que vamos a hacer es y lo vamos a poner en lo que sería ohm y le vamos a poner la más baja y vamos a proceder a medir en este caso tenemos rojo y celeste ponemos rojo y en este caso tenemos el celeste acá ahí nos da 28,5 rojo y celeste ¿no es cierto? tenemos acá tenemos así, tenemos así ¿no es cierto? 28,4... bueno hoy no digo 5, no lo vamos a poner 28,4 perfecto ahora lo que voy a hacer es voy a desconectar del rojo, lo vamos a conectar del amarillo así que ahora estaríamos midiendo celeste con amarillo así que ahora estaríamos midiendo celeste con amarillo ahora tenemos ya ¿cómo es? el dibujo acá celeste o sea celeste acá con esta y amarillo acá y la medición vamos a ponerla de vuelta nos da 32,7 32,6 nos da en este caso ahí vamos a ver 32,6 sería este con este ¿no es cierto? bien, entonces dijimos que medimos el celeste con el amarillo ¿no es cierto? ahora lo que vamos a hacer es medir estos dos últimos que faltarían que es el rojo con el amarillo tenemos el amarillo con el quitado acá y quitamos el rojo tenemos 62,7 tenemos 62,7 sería así, así como verán la suma de estos dos es igual a este bien acá lo que hacemos es tomar el menor valor que en este caso sería este de 28,4 y tenemos fase y neutro ¿cierto? y pasa a ser nuestro común el rojo ¿cierto? el rojo si quiere decir esto que en nuestra bobina es así es así bien y en el amarillo con el rojo lo que hacemos es conectar el capacitor ¿se entendió? así que perfecto entonces como dijimos agarramos el motor dejamos el diagrama de este lado y tenemos un extremo del amarillo en un extremo del capacitor ahora tenemos el rojo un extremo del rojo el extremo del rojo el extremo del rojo iría en el otro extremo del capacitor en este caso acá y después nos queda el celeste que como dijimos es negativo o sea neutro perdón y después el rojo que sería la fase nos va a quedar así ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a a conectar voy a buscar un cable bien acá traje un cable con su fase neutro lo que vamos a hacer es conectar en este caso marrón con marrón soleste con soleste y como vamos a hacer solamente prueba vamos a agarrar y este lo vamos a poner acá nada más así para que nos se unan los cables ya tenemos conectado acá y ahora lo que vamos a hacer es con el racil lo que voy a hacer es poner un pedazo de cinta para que se vea que gira el motor ponemos así ponemos así y ahí y bueno ahora lo que hacemos es con mucho cuidado lo conectamos antes de conectar por ahí traten de de sujetar el motor porque es como que pega un un golpe por así decirlo y lo mueve así que bien ahí quedó gente esta es la única forma de osea hay otra forma pero bueno la más aconsejable de probar un motor es esta perfecto gente espero que les haya servido les haya gustado el video si es así les invito a que se suscriban al canal que le den me gusta y que lo compartan el video y esto gente hasta el próximo video no 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 no